Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, Comunicación y Lenguaje, Primero Básico. Bienvenido nuevamente a tu espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Situación Comunicacional y Funciones del Lenguaje del Área de Comunicación y Lenguaje de Primero Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la habilidad lingüística. Antes de comenzar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o bien las desinfectes con gel antibacterial. Y antes de comenzar, saludemos a Lourdes, quien nos acompaña en la Lengua de Señas Interpretando. Y hablando acerca de la interpretación, hoy vamos a abordar el tema de la comunicación. Ya hemos ido estudiando acerca de los textos, sus funciones, su estructura, sus objetivos, pero nos hemos puesto a pensar qué es la comunicación. Y me gustaría que comenzaras, recuerda siempre tener tu cuaderno y con qué apuntar, que te hagas dos preguntas. ¿Qué otras formas conozco yo para comunicarme? Haz un listado de qué otras formas conoces, aparte de la palabra, la voz, ¿qué otras formas conoces tú para comunicarte? Y hazte otra pregunta. ¿Cuál crees que es la diferencia entre la comunicación humana y la comunicación de los animales? ¿Crees que hay una diferencia entre ambas? Y si hay una diferencia, ¿cuál crees tú que es esa diferencia? Y eso está relacionado con el tema. Entonces, al final, veremos y estableceremos esas diferencias y otras formas de comunicación. Esto también te ayudará a abordar o estudiar o desarrollar algunos temas de tu guía de autoaprendizaje. Los que están enfocados a redactar, a saber a quién redactarles y qué objetivos buscas al momento de comunicarte. Pero vamos a hacer un repaso de algunos temas que tú ya conoces o manejas, que es el proceso de comunicación y sus elementos. ¿Te recuerdas de este esquema? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación? ¿Quién cumple determinado papel en ese proceso? ¿Qué es lo que se busca? Vamos a recordar. En toda comunicación hay un emisor. Y te pregunto, ¿quién es el emisor? Es aquel que envía el mensaje. Y en este caso, pongamos por ejemplo esta clase o este tema que estamos desarrollando. ¿Quién es el emisor? Ahora, ¿qué es el mensaje? Muy bien, es la información que se transmite. ¿Y quién es el receptor o qué es el receptor? Es aquel que recibe el mensaje. Entonces, tomando nuevamente como ejemplo esta sesión, dime tú, ¿quién es el receptor, cuál es el mensaje y quién es el emisor? ¿Y crees tú que en el proceso de comunicación, emisor y receptor siempre son la misma persona? ¿O hay algún cambio? Ahora recordemos también, tiene un referente. ¿Qué es el referente? Es aquel objeto o tema del cual se habla durante ese proceso. Por ejemplo, acá, en esta sesión, nuestro referente va a ser el proceso de comunicación o la comunicación. También tenemos un canal, que es por medio del cual se establece la comunicación. En este caso, sería la voz, el aire, ya que estoy utilizando mi voz, así como haciendo también uso del aire que transmite las ondas, para que el mensaje llegue a ti. Así como también hago uso de algunos gestos del cuerpo. Y tenemos un código. El código podríamos decir que es el idioma que hablan las personas. Sin embargo, vamos a generalizarlo, vamos a hacerlo un poco más grande y vamos a decir que es todo ese sistema de signos que utilizan las personas para comunicarse. Pero uno de esos sistemas de signos es el idioma. Puede ser también imágenes, que son signos, pueden ser gestos, que son signos. Ese va a ser el código. Entonces, para reforzar eso, y también vamos a tener ruido. Ruido no únicamente quiere decir cualquier sonido que se dé o escuchemos durante la comunicación y se interrumpa. Ruido puede ser que no entiendas algún significado de alguna palabra. Ruido puede ser que no hablen el mismo idioma. Ruido va a ser todo aquello que se interponga en el proceso de comunicación. Y para hacer un ejemplo rápido, vamos a trabajar con esta enunciada, con esta oración. Juan está leyendo el periódico. Vamos a establecer entonces todos los elementos de la comunicación. Juan está leyendo el periódico. ¿Quién crees tú que es el emisor? Aquí haremos uso también de inferencias. No tenemos un emisor directo. Pero ¿quién crees tú que trabaja en un periódico? Correcto, un periodista. Entonces, el periodista es ese emisor, el que desarrolló la noticia. Entonces, el emisor será el periodista. ¿Y cuál crees tú que es el mensaje? Muy bien, es la noticia en sí. Independientemente de qué sección esté leyendo Juan, el mensaje es esa noticia que él está leyendo. Luego tenemos el receptor. ¿Cuál crees tú? ¿Quién crees tú que es el receptor? Muy bien. Es Juan que está leyendo el periódico. Luego tenemos el canal. El canal ya nos está dado, que es el periódico en sí. Pero también están haciendo uso de palabras impresas, del papel, que forma parte del canal. Tenemos el código. Como dijimos, el código es el sistema de signos. Son las palabras que él está leyendo, las imágenes. Pero si suponemos que Juan habla español, diremos que el código es el idioma español. Y por último, el referente. Si él está leyendo sobre noticias, no sabemos realmente qué tipo de noticias está leyendo. Entonces, podemos decir que el referente van a ser ya sean los sucesos, o tal vez las noticias sobre economía, sobre cultura o deportes. ¿Te das cuenta entonces de que este enunciado a nosotros podemos establecer todos los elementos de la comunicación? Como te indiqué, acá también estamos aplicando las inferencias. Ahora, ya que tenemos esto repasado, pasemos a la situación comunicacional. Hemos hablado del contexto en otras ocasiones. ¿Qué hemos dicho que es el contexto? Es todo aquello que rodea el acto de comunicarse. Hablamos de un contexto lingüístico y un contexto extralingüístico. El lingüístico en sí es el que rodea las palabras al texto, y el extralingüístico es el que tiene que ver con lo social, lo cultural, lo histórico, y todo lo que no se envuelve en el lenguaje verbal o de la palabra. En ese sentido, todo proceso de comunicación tiene una situación comunicacional. Ya vimos los elementos de la comunicación, pero este se queda demasiado inmóvil, es decir, no tiene mucha dinámica. Pero cuando hablamos de una situación comunicacional, ya le vamos dando esa dinámica al proceso de comunicación, que se vuelve más activo. Entonces, todo proceso de comunicación va a tener un entorno. ¿Qué es el entorno? Es el lugar, el tiempo y la situación o el contexto en el que se da un determinado proceso de comunicación. Incluso cuando tú estás de día, o estás en el día, no utiliza las mismas palabras como cuando estás en la noche, porque hay contextos diferentes. No haces lo mismo en la noche que lo que haces en el día. Entonces, la forma de hablar y las palabras que utilices van a variar. No dirás buenos días cuando es de noche. Ahí está determinado por el lugar, el tiempo y la situación. Luego tenemos a los participantes. Hablamos de un emisor y de un receptor, pero ¿qué relación hay entre esos participantes? ¿Le hablas tú igual a una persona adulta que a tu compañero de clase? ¿Le hablas tú igual a tus padres o a algún hermano mayor o a alguna tía que como le hablas a un profesor? Ahí ya se establece relaciones dentro de los participantes. Luego tenemos una meta. ¿Por qué estoy hablando? ¿Para qué me sirve este proceso de comunicación? Es decir, ¿qué busco con el mensaje que estoy transmitiendo? Y por último tenemos un evento. Todas las actividades relacionadas con ese evento de comunicación. Por ejemplo, Juan está leyendo el periódico. ¿Pero qué lo llevó a leer el periódico? ¿Qué sucedió antes? Tal vez si es de día, tuvo que despertar. Luego de despertar, habló tal vez con su familia. Luego de hablar con su familia, pensó, voy a comprar el periódico para leer las noticias. Entonces, tuvo que salir a la calle o tal vez pasó el vendedor de periódicos, pero aún así salió. Si pasó el vendedor de periódicos o ya sea lo compró en la calle y lo fue a buscar, tuvo que hablar con esa persona. Entonces, los eventos es todo lo que se relacionó y llegó a ese momento, a ese suceso. Pero vamos a ver un ejemplo entonces. Por ejemplo, tenemos acá un gran clavo. Si Juanito llega a la ferretería y dice, Don Anselmo, véndame un clavo de un cuarto de pulgada, por favor. Vamos a examinar o vamos a analizar este ejemplo a partir de la situación comunicacional. ¿Cuál crees tú que es el entorno? Hablamos de lugar, hablamos de tiempo, hablamos de contexto. Correcto, la ferretería. Entonces entendemos que él se está refiriendo al clavo en cuanto es ese pequeño elemento con el cual se pueden colgar cosas en las paredes o unir cosas. Entonces, ¿quiénes son los participantes? ¿Quién llegó a pedir el clavo y Don Anselmo? Pero ¿cómo escuchaste tú que se dirigió él a Don Anselmo? Con respeto. ¿Por qué? Porque él es una persona adulta y quien está pidiendo el clavo es una persona, podríamos decir, tal vez no adulta, pero puede ser algún joven o algún niño. Entonces se crea ese vínculo de respeto. Eso tienen los participantes, el papel que va a asumir cada uno. Si hay respeto, si hay autoridad. ¿Cuál es la meta? Primero, quien está pidiendo el clavo es obtener el clavo, es decir, comunicar porque necesita algo. Y Don Anselmo después le va a responder porque necesita vender algo. Si te das cuenta, hay una necesidad, hay un objetivo en ese proceso de comunicación. ¿Y qué actividades realizaron antes? Quien está pidiendo el clavo probablemente está arreglando algo en su casa. O quizás algún adulto está arreglando algo en su casa, necesita colgar algo, algo se quebró, alguna puerta, necesitan unirla. Todo eso sucedió antes de él. Ahora, pasemos con el mismo clavo, con la misma palabra, a otra situación. Si por ejemplo una persona, algún restaurante, y no tiene con qué pagar, y le dice a la otra persona, mira, disculpa el clavo, ¿será que me prestas dinero para pagar? Establece tú qué entorno está sucediendo, qué relación hay entre los participantes, cuál crees que es el objetivo de ese mensaje, y qué sucedió antes de él. El entorno es un restaurante, se refiere a comprar algo. En qué momento puede ser tal vez una cena, o algún almuerzo, o el desayuno. Ya tenemos momentos o tiempos establecidos. Luego, los participantes. Regularmente, no diríamos clavo, diríamos problema. Pero si utilizamos este tipo de palabras, es porque hay algún tipo de relación afectiva, es decir, de amistad, o se conoce mucho, hay mucha confianza, para poder utilizar este tipo de palabras. ¿Cuál es la meta? La necesidad nuevamente. Es decir, él no tiene dinero con qué pagar, la persona no tiene dinero con qué pagar, y necesita que le preste. ¿Y qué actividades realizaron antes? Primero, tuvo que haber llamado uno al otro, o encontrarse, o enviarse un mensaje, para que se invitaran, o quedaran en reunirse y comer. Luego, todo el camino que los llevó a ese restaurante. Y algo sucedió en ese camino que la persona olvidó su dinero. Entonces, si te das cuenta, todos estos elementos nos permiten ya establecer en sí, darle una dinámica, algo más activo, al proceso de comunicación. Y alguna vez te has preguntado tú también, ¿para qué nos sirve el lenguaje? Recuerda también las diferencias básicas entre lenguaje, lengua y habla. Lenguaje es la capacidad del ser humano de comunicarse. Lengua es el sistema de signos por el cual se comunica el ser humano, puede ser el idioma. Y el habla es la forma particular que una persona hace de ese sistema de signos. Entonces, ahora preguntémonos, ¿para qué sirve el lenguaje? Escribe algunas ideas en tu cuaderno. Un lingüista, Roman Jacobson, estableció unas funciones del lenguaje que van de la mano con cada uno de los elementos del lenguaje. Y estos también, a su vez, van relacionados con la situación comunicacional que acabamos de ver. Tenemos la primera función, que es la función emotiva. Y esta va relacionada directamente con el emisor. Si te digo, ¿cómo te sientes hoy? Y estás así, ¿cómo lo dices? Correcto, estoy contento. Estoy feliz. Me siento bien. Puedo decir, me siento triste. No me siento bien. Me siento atraído por algo. Me gusta algo. Estoy molesto. Estoy enojado. Entonces, creo que ya ahorita tiene una idea de en sí cuál es esa función emotiva. Esa función emotiva transmite emociones y sentimientos del emisor, porque se concentra en el emisor. Luego tenemos la función apelativa. Esta se concentra en sí, en el receptor. Cada vez, por ejemplo, yo estoy hablando y te estoy hablando a ti, estoy buscando una respuesta de parte tuya. ¿Te recuerdas que vimos la publicidad, la propaganda y cómo ellos tratan de influir o de dar por verdadera una idea? Pues eso es lo que busca esta función apelativa. Centrarse en el receptor para incitar o influir o convencer y buscar una respuesta. Luego tenemos la función poética. Esta se centra en sí, en el mensaje. Cómo se va a dar el mensaje, la forma en cómo se da y el uso que se da de ese mensaje. El ejemplo más claro de la función poética, los poemas y los cuentos. Porque buscan darle una forma bella al mensaje y estética. Luego tenemos la función referencial. Se concentra en el referente y busca informar y exponer. ¿Te recuerdas de los textos expositivos? Pues los textos expositivos están dominados por esta función. Porque únicamente buscan exponer. ¿Te recuerdas que leímos un texto acerca del sol, de la energía que produce, que es el centro del universo? Y que hablamos del agua, acerca de qué está compuesta, de H2O, qué es vital para la salud. Ahí está informando y exponiendo. Por lo que fue función referencial. Luego tenemos la función mentalingüística. ¿Qué se centra en el código? ¿Qué crees tú que hacen los diccionarios? Te ayudan a encontrar el sentido o el significado de las palabras. Entonces esta función lo que nos ayuda es a explicar o referir al código mismo. ¿Pero qué significa esto? Sencillo es cuando haces la pregunta, ¿qué significa tal palabra? Con el mismo idioma y las mismas palabras, alguien te va a explicar o el diccionario te va a explicar qué significa esa palabra. Esta es esa función. Y por último tenemos la función fática, que se concentra en el canal y que busca esta función. Abrir, mantener o cerrar la comunicación. Típico ejemplo, tú estás hablando por teléfono y se escucha entrecortado o no se escucha bien. ¿Qué dices tú para asegurarte que la otra persona aún está en la línea? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahí estás aplicando la función fática. Te estás asegurando que el canal siga abierto, mantenga la comunicación o bien ya no hay ninguna comunicación. Estas son las funciones principales, según Roman Jacobson, que cumple el lenguaje en el ser humano. Entonces ahora con la pregunta que te había hecho al inicio, creo que ya tienes un panorama más amplio. Y entonces, ¿qué otras formas de comunicación crees tú que hay? Visual, por ejemplo, acá utilicé algunas imágenes para que entendieras. Gestos, así como Lourdes que está interpretando. Sonidos, dibujos. Hay infinidad de formas de comunicarnos. ¿Y cuál crees tú que es la diferencia entre la comunicación humana y animal? Y por último, para que practiques un poco acerca de lo que vimos del proceso de comunicación y las funciones del lenguaje, tenemos este enunciado. Luisa, ya te lo dije una vez, duerme. ¿Qué vas a hacer con esto? El reto es que crees tú el esquema comunicativo. Lo que hicimos con el ejemplo de Juan Le del Periódico, que determines tú cada uno de los elementos. La situación comunicativa. Recuérdate, es entorno, participantes, meta y evento. Y por último, que identifiques qué función del lenguaje utilizaron o si hay varias funciones que utilizaron. Gracias por tu atención y ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste hoy? Pues aprendiste cómo adecuar, en cierta forma, o cómo se adecúa el proceso de comunicación, dependiendo de con quiénes queremos nosotros establecer. Además, esto lo puede relacionar con algunos temas de la guía de autoaprendizaje que estás trabajando, si tú la estás trabajando. Comparte con algún adulto lo que has aprendido hoy. Te recuerdo nuevamente que laves las manos constantemente con agua y jabón o bien las desinfectes con gel antibacterial. Y recuerda ahora, ya tienes estas herramientas para poder establecer una comunicación más efectiva y que sea utilizada de forma correcta. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.